Vida Mía ¿Sabes qué? Hoy apuesto lo sé Tus abrazos se ven, que son sin ganas Sé también que te escondes y sé Que tus ojos se ven, llenos de lágrimas Aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo al torcer no vas a dar Cuento orgullo, puede más, mucho más, puede más Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver, otra vez por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas, por orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu armada, mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas, por orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu armada, mi nombre llama ¿Sabes qué? Hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas Que son sin ganas Aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo al torcer no vas a dar Cuento orgullo, puede más, mucho menos, mucho más, puede más Apuesto lo que quieras que me extrañas, por orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu armada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que me extrañas, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que tu almada, mi nombre llama Soneriza El maldito cupido, le dispara el corazón a quemarropas Ay cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara El maldito cupido, le diste culto al blanco sin demoras Ay cupido, profesional, en hacerme mal, y en coma está mi alma A quemarropas le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, aún dice que dolor Dispara, sin piedad, mire a mi alma, lo vas a matar A quemarropas le disparas a mi corazón, se queda mal herido, aún dice que dolor Dispara, sin piedad, mire a mi alma, lo vas a matar Un maldito cupido, le diste culto al blanco sin demoras Ay cupido, profesional, en hacerme mal, y en coma está mi alma A quemarropas le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, aún dice que dolor Dispara, sin piedad, mire a mi alma, lo vas a matar A quemarropas le disparas a mi corazón, se queda mal herido, aún dice que dolor Dispara, sin piedad, mire a mi alma, lo vas a matar Dispara, sin piedad, mire a mi alma, lo vas a matar Dispara, sin piedad, mire a mi alma, lo vas a matar Maldito juzgado 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 ¡Soro, eh! Bata a sola, bate o taco, bate o pezinho no chão Essa dança é uma gaúcha, mais usada do rincão Bata a sola, bate o taco, bate o pezinho no chão Essa dança é uma gaúcha, mais usada do rincão De madrugada, onda inteira, faz um troque Muda da barça pra marcha e da marcha passa pro shopping De madrugada, onda inteira, faz um troque Muda da barça pra marcha e da marcha passa pro shopping Bata a sola, bate o taco, bate o pezinho no chão Essa dança é uma gaúcha, mais usada do rincão Bata a sola, bate o taco, bate o pezinho no chão Essa dança é uma gaúcha, mais usada do rincão Chacoalha, gente! Viva! I'm like, tá dança é uma gaúcha, mais usada do rincão Música Se fue, como se va la tarde, así como se oculta el sol Se fue, pasada de aguantarme, le di tristeza y dolor A donde vayas, ojalá que siempre encuentres la felicidad Veme a la paña, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me quiso tanto, se fue, la que no supe amar Y hoy, aunque me vaguen llantos Jamás, a mí regresará Así se baila Música Veme a la paña, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me daba todo Se fue, la que no supe amar Perdí un corazón de oro Jamás, a mí regresará Música Se fue, mi amor bonito, una mañana Y esta vez, yo no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele, me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mano la pulpo, porque siempre fue sincera Que Dios bendiga, que Dios bendiga siempre a esta mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Lléguela de amor Tengo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, Samuel! Me duele, me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mano la pulpo, porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esta mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Y que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Llena de amor Tengo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Y ella no, nunca me pudo querer Para continuar bailando Creo que sí Dice Fue criado la campaña Y rancho de barra y capín Por eso que yo canto así Para relembrar mis brazos Y ella no, nunca me pudo querer 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 Reformando un alabralo, en la beira de un corredor Concapó de un sol calor, con las manos bronquialas de calma No mamando no estalo, me sigo a mi acampereaba Y una perda y resabeaba, oh, ahí me espantó el calma Cuando el rompe se lavaba, aquella chaleña ya casi nunca era el día Y un diarre y un religión estrevaría, en cuanto pasara toda vez que todo lo verá Escutó el grito de sorra, el lado piqué tiré, le chupó todo el río Acabo cada noche y me aparece un sorrío, me me janta el túnel y cada peñicón a cachorra Bancadão! Música 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 Espectacular, bueno seguimos, claro que si Por casualidad esta canción que suena y dice más o menos así Música Música Ayer por la tarde te encontré, tuve muchas ganas, me aguanté Para tocar tu pelo y besar tu boca Música Música Donde así pasar tan elegante, así tan bonita deslombrando Pero en el mismo perfume, la misma ropa Música Ay Dios como es que me ha perder Música A quien especial como eres tu Música 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 Si pudiera volver el tiempo ahora, para cambiar el rumbo de esta historia Y tenerte de nuevo aquí conmigo Quieres recomenzar, es fantasía Te veo más distante a cada día Olvidar nuestro amor es imposible Vivir sin tu amor se me hace imposible Ay Dios, cómo es que te haces ver Alguien especial, cómo eres tú Si pudiera volver el tiempo ahora Para cambiar el rumbo de esta historia Y tenerte de nuevo aquí conmigo Quieres recomenzar, es fantasía Te veo más distante a cada día Olvidar nuestro amor es imposible Vivir sin tu amor se me hace imposible Vivir sin tu amor se me hace imposible Estou sozinha o corazón partido Ainda sinto a dor daquele adeus Oh, como um pássaro ferido Sentido a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cotidiosa Pensaba ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o que o seu amor me falta no meu coração Esta vida tudo tem um preço Perder você foi caro Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que merece Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você que eu mais amei Eu que sonhava ter a vida cotidiosa Eu que sonhava ter a vida cotidiosa Pensaba ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o que o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cotidiosa Pensaba ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração Simbora! Eso, bien, por los bailarines El aplauso para ustedes, claro que sí Por da minha vida É assim que eu lhe chamo Você me tem Na hora que quiser Você diz que é feliz Eu sendo o seu homem E eu muito mais Você sendo minha mulher Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Por que me amo assim Jamais eu senti Tanta felicidade Amor de verdade Que a sorte deu pra mim Simbora! Neste mundo em que vivemos Cheio de competição Eu entrei nesta corrida Somente por uma razão Tudo que eu sonhei Tudo que eu sonhei Nem você Eu encontrei E nas curvas Do seu corpo Apostei Meu coração Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Por que me amo assim Jamais eu senti Amor de verdade Que a sorte deu pra mim Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Por que me amo assim Jamais eu senti Tanta felicidade Amor de verdade Que a sorte deu pra mim Que a sorte deu pra mim Ah como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Aproveita eu vejo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Não esqueço de te amar Vamos a caviar no mate Vamos a caviar no mate O tempo passa Passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Aproveita eu vejo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Por minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Com a minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Não esqueço de te amar Passo o tempo Não esqueço de te amar ¡Viva! 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 Eu estou pensando em te deixar Com minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar En alguien que vive longe, longe de nosotros ahora Yo estoy pensando en ser feliz Y mi mamá quiero una nora Si yo encontrarlo, voto luego Te confieso, ella me dice Soy un hombre que la adora Tal vez esteja en Jaraguá Yo en vivo por el canal Por Santa Catarina O tal vez en el río del sur Otebol de la al Sé que es linda esta menina Tal vez esteja en Jaraguá Yo en vivo en el canal Por Santa Catarina O tal vez en el río del sur Otebol de la al Sé que es linda esta menina Meu coração está no río grande Meu pensamento lá pra cima Os olhos procuram saber Todo dia, toda hora Deu sorriso de menina Estou pensando en ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu tempo Baby diga Onde estamos Baby ensina Tal vez esteja en Jaraguá Yo envio os glomenal Lá por Santa Catarina Tal vez en el río del sur Otebol de la al Sé que es linda esta menina Tal vez esteja en Jaraguá Yo envio os glomenal Lá por Santa Catarina Tal vez en el río del sur Otebol de la al Sé que es linda esta menina Meu bem, eu tenho um defeito Já tenho certeza que você notou De vez em quando eu fico gado Já nasci com isso, ainda não passou O resto não gagueja nada Tá tudo certinho Como o nosso amor Se quiser provar, meu Gaguinho Pode ser um pouquinho Me chama, que eu Eu sou gargago, meu bem Mas tudo bem O re-re-resto, meu bem Funciona, bem Eu sou gargago, meu bem Mas tudo bem O re-re-resto, meu bem Funciona, bem Opa Meu bem, eu não nasci gagado Já fui no doutor E o doutor me falou Que tenho que fazer bastante Todo dia aquilo Que mamãe não deixou O resto vai passar com o tempo Vamos Marcelito, querido E o outro vai ser Eita mulher chorona Chora, vem tomar sampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a peça, arrependa e espera Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora, vem tomar sampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrependa e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de tensão Chora quando quer Chora quando dá Chora sem parar Chora sem parar Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora, vem tomar sampona Arruma as malas e diz que vai embora E a pouco se arrependa e chora Eita mulher chorona Chora, vem tomar sampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrependa e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora quando dá Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Olha chorona Chega de chorar Simbora, simbora É impresionante, simbora É impresionante, simbora Chora de amor Chora de amor Chora de amor Chora de amor Simbora Chora de amor Chora de amor Chora de amor El tren ya se aleja y en él se va yendo con rumbo lejano Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando Qué triste momento al ver quien te aleja es que sabe hasta cuándo Y ya no seremos aquella pareja que supimos amarnos Beatriz, la ausencia me mata muchacha del alma vuelve junto a mí Beatriz, qué triste que es todo y que sin tu presencia yo voy a morir Volve y así la nostalgia será para siempre y seremos felices Yo tengo un jardín precioso bien cultivado en mi corazón El destino caprichoso mató a esta planta y ganó la flor Era esa planta la preferida flor de mi vida, mi ensoñación Murió La rosa de amor ha muerto, tristeza ha vuelto en mi corazón Valió, 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 gran niño, casmines en los jardines de la ilusión Música 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 Yo pienso que es lo que he hecho Tal vez de ti, sin tu amor Haz de cuenta como que nunca existió El fuego alguna vez nos soñó Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu caleta cayó Vente a buscar abrigo, esto terminó Pues a mí como amigo, te hacerlo yo Donde sufrí contigo, me aniquiló Y hoy me he prometido, decirme adiós Música Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu caleta cayó Vente a buscar abrigo, esto terminó Vente a mí como amigo, te hacerlo yo Lo que sufrí contigo, me aniquiló Y hoy me he prometido, decirme adiós Quiero decirte al oído Con todo cariño, lo que siento por ti Y espero, una chance tuya En esta noche de luna, de verte junto a mí Y cuando este amor surgirá Yo voy a posar En tu corazón Desde ahora ni quiero pensar Solo quiero estar Muy juntos los dos Y cuando este amor surgirá Yo voy a posar En tu corazón Desde ahora ni quiero pensar Solo quiero estar Muy juntos los dos Mi amigo de Mojón Grande Claro que sí Grande saludito ¡Vamos! Espero Una chance tuya En esta noche de luna Tenerte junto a mí Y cuando este amor surgirá Yo voy a posar En tu corazón Desde ahora ni quiero pensar Solo quiero estar Muy juntos los dos Y cuando este amor surgirá Yo voy a posar Yo voy a posar En tu corazón Desde ahora ni quiero pensar Solo quiero estar Muy juntos los dos Y se para más Bien bailadito Así se bailaba En tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ah, bien ahí Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eso! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Dessa vez não vou te procurar, vou ficar sozinho em casa, e pra passar o tempo, vou beber a foto de nós dois, vocês sabem onde me encontrar, pode vir que a casa é sua, não precisa se preocupar com minha solidão. Música 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 Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy al mando en plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, que ahora te pegaré tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero darme un grande beso despacito Prima las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu forma descrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quieres señas a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sofrer pasando zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con mi cabeza Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un burro de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza ¡Boih! Pare chiquita Pa' montarlo aquí Mayday chiquita Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un robo de cabeza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Llora mi garganta si te vas Lágrimas Que le da vida en el sufrimiento Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido en mi pasado Ahora que la soledad Me estima y me enlentando Ahora que solo está Y que llena mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta si te vas Lágrimas Que le da vida en el sufrimiento Llora mi garganta no da más Y si allá No me besó Y se están muriendo Y ahora mi garganta amor sin mí El vacío se adueñó de mí Lo que promete hacer Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad Ahora que la soledad Lastima y huele tanto Ahora que el sol no está Y que llena mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Y que llena mis espacios No da más Y que llena mis espacios No me besó Y se están muriendo Llora mi garganta amor sin ti Que el vacío se adueñó de mí Lo que pone del vacío Y que llena mis espacios Y que llena mis espacios Hace ya dos años que en esta esquina Me echó mis manos, cambió mi vida Gitana, me hablaste con ella Me dijo que el destino me la traería Que un nuevo camino me llevaría Gitana, ¿por qué no le dijo tan bien? Que un día se iría y que Solo me quedaría sueñas en mi piel Gitana, le he caído un pelea otra vez En tus manos que ya se ven Llenas de vacío porque ella se fue Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrarme abrazos que la extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas Tengo un tema abrazo que la extraña ¿Verdad? ¡Verdad! Quintana, dime lo que va a pasar mañana Quintana, nos tomaste de ella Gitana, me hablaste con ella Pero la boca a mí no me llevaría Gitana, porque no me dijo tan bien Que un día se iría y que Solo dejaría en la casa en mi piel Gitana, le pido que lea otra vez Estos manos que ya se ven Lleva todo vacío porque ya se fue Gitana, dímelo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrarme abrazos que la extrañan Gitana, dímelo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrarme abrazos que la extrañan Y se van a más Chau, chau, chau Llego una gaita y canto esta melodía Me lembrando de un baile que yo fui a pocos días Voy a la serra en casa de un mané román Y yo tenía un compañero que era mi hermano Y yo gaitero un gaúcho resolvido La gaita de mutinido ya comenzó a tocar Con un chote para danzar afigurado Con sus versillos rimados ya comecei a cantar Y una morena de un cuerpo enfeitiado De una olhada por mi lado y ya como ella fui danzar Mas mi hermano una moza de encarnado Saiu danzando apertado, cosa de se invejar Com una morena saí falando baixinho Devagar e bonitinho y un amor se arrumó Mas mi hermano una moza de encarnado Saiu danzando apertado y un pairela no gustu A meia-noite de una briga Lá en un canto quebraron Tres, cuatro bancos en las costas de mi hermano De madrugada viajaron nuevamente Vedeu a pau y porretilla revolvía para canto Eu sou um cuera que gosta do reboliço Já me meti num enguiço só pra ver o que ia dar Lá no canto me cercaram cinco ou seis Dei um tombo de dois, três e não puderam me cortar Não me cortaram porque eu sou de gênero, tio Na vaca, não, tá correndo O meu irmão, filho mal de pensamento Arrancou da serramenta e muita gente lhe cortou E assim foi a declarar o dia Por ninguém mais entendia até que a baile se acabou O meu irmão, filho mal de pensamento O meu irmão, filho mal de pensamento O meu irmão, filho mal de pensamento ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa! Bien bailadito Música Oh, seu duca! 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 Vamos embora! Oh, seu duca! 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 Chegou! Oh, seu duca! 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 Ayúdame, a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame, a picar tu mundo de un amor profundo Ayúdame, a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Y nos vamos, se viene el musical, pensamiento para seguir la fiesta, claro que sí Los amigos, colegas, para seguir el baile hasta altas horas de la madrugada Chao, chao, quedate en la próxima, gracias Gracias